Gracias a un trabajo coordinado con las universidades, logramos crear la red de incubadoras más grande de todo el país. En ese momento terminamos en 38 incubadoras de empresas en el estado de México. ¿Por qué era importante hacer esto y por qué empezamos con esta iniciativa? Porque había un gran talento de jóvenes, de mujeres, de hombres que querían emprender un negocio, que querían ser sus propios géneros, que querían ellos mismos echar a andar una empresa, pero que no tenían, primero, una ayuda para la formación de su plan de negocio. Y segundo, que no tenían los recursos suficientes para poder echar a andar ese día. Y los programas que hicimos en el instituto se enfocaron precisamente en eso, en dar orientación y apoyo para los planes de negocio, en acercar a los jóvenes a las universidades o las incubadoras de empresas para poder llevarles a cabo. Y tercero, en darles financiamiento, en darles capital semilla, que les llamamos en aquel momento, hoy en día se les sigue llamando capital semilla a ninguno de sus apoyos, para que quien tuviera una idea de negocio, pudiera tener las herramientas y el financiamiento necesario para poder empezar precisamente este tipo de negocios. Y hoy en día me da un gusto enorme que esta iniciativa no nada más se haya entrevistado, sino que se haya entrevistado. Bueno, usted habla mucho y pone por delante el tema de la justicia. La depuración que anunció de la policía incluye la Procuraduría de Justicia. Y qué lugar le concede al combate a la impunidad, porque el combate a la inseguridad ha hablado hasta ahora de medidas correctivas. Pero el origen está en otro lado, ¿no? Por supuesto, hay que hacer una depuración de los cuerpos policíacos en general, hay que hacer una depuración de los agentes de la Procuraduría que no cumplan con su función también. Quiero primero decir y reconocer a los buenos agentes y los buenos policías, porque los hay y hay muchos. Pero también decir que los que no están cumpliendo con su función y no están aplicando la ley como debe de aplicarse, pues tenemos que hacer una depuración para que no suceda esto. Por otro lado, mencionaba hace rato en mi intervención que tenemos que fortalecer a los ministerios públicos también. Hoy en día solamente uno de cada diez delitos que se cometen se denuncia. ¿Y esto por qué es? Porque hay falta de credibilidad a la hora de presentar la denuncia, porque no concluye esa denuncia con una detención de los delincuentes o porque hay falta de agentes del ministerio público para poder levantar esas denuncias. Y lo que yo voy a hacer es fortalecer a los agentes del ministerio público para que los delincuentes no salgan libres una vez que son detenidos. Segundo, vamos a ampliar el número de agentes del ministerio público que tenemos para dar más cobertura a las solicitudes y a las necesidades ciudadanas. Y tercero, voy a acercar el ministerio público a la ciudadanía para que con ministerios públicos móviles podamos ir a los lugares donde se cometen los delitos y la ciudadanía pueda denunciarlo de una manera mucho más accesible, mucho más inmediata. Sigue siendo medidas correctivas, señor. Y en materia de prevención platicamos también que vamos a trabajar en la parte de seguridad preventiva. Y ahí hay que hacer mucho, hay que trabajar desde la educación. La educación, el impulso a la educación y formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La generación de empleos a través de la atracción de inversión y el impulso al emprendedurismo para que haya empleos para los jóvenes. También la prevención con el impulso al deporte y actividades culturales que fomenten actividades recreativas, deportivas, culturales. Y eso aleje a los jóvenes de actividades de vandalismo, de drogadicción o de alcoholismo, por ejemplo. Voy a instalar parques, centros de espacio recreativo cerca de las casas de las familias, de todas las zonas del Estado de México, para que puedan ir a hacer ejercicio a los parques. Para que puedan ir a pasear a sus hijos, a las familias. Y otra parte muy importante en la prevención es la iluminación de nuestras calles. Donde tenemos una calle iluminada, no tenemos delincuentes. Voy a instalar un millón de luminarias en todo el Estado de México para tener nuestras calles iluminadas y eso nos ayude a prevenir la delincuentes.